Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Aterricé en zona de impacto, pero toda la zona se encontraba completamente en calma, el cual se me hizo raro, ya que es un lugar muy concurrido. Para averiguar si había gente cerca, decidí usar mi clase hacker, y pude detectar la presencia de un equipo de tres jugadores. El único problema es que no sabía dónde estaban. Al menos mi clase ya me ha notificado que hay enemigos cerca, que debo estar alerta. Listo, ya los vi. Adelante están. Si usas esta clase operador, debes tener en cuenta que no tendrás tantas ventajas. No podrás cambiar de posición y engañar a tus enemigos como lo haces con el rebobinar. Tampoco puedes tomar altura rápidamente como lo haces con el ninja. Mucho menos cubrirte como lo haces con el escudo si te disparan de frente. La única ventaja que ofrece esta clase es bloquear la clase de tu enemigo. No podrás usarla por un corto lapso de tiempo. Y también afecta los minimapas de todos tus enemigos. También te hace saber si hay gente cerca, sin que los veas. Mi clase había detectado a tres jugadores. Probablemente los otros escaparon mientras uno de ellos me distrajo. Ya veo. No se han ido. Todavía siguen aquí. En esta situación me podrá servir un sniper. Abatido. Me arriesgaré a acercarme. No cuento con muchas ventajas para pelear. La clase que llevo conmigo no ofrece ninguna habilidad que me permita tomar ventajas sobre mi oponente. Es como que si no llevar a ninguna clase operador. Así que debo actuar con mucha prudencia. O en cualquier momento seré eliminado. Baja confirmada. Al parecer el equipo completo fue eliminado. Se oyen disparos en toda la zona. Y puedo ver a muchos enemigos corriendo de un lado a otro. Si tuviese una clase que me permita alejarme o acercarme rápidamente. Me hubiera lanzado directamente contra ellos. Pero como no es así. Cada enfrentamiento debo llevarla con mucha calma. Y esperar el momento muy oportuno para realizar un ataque. Siempre he dicho que tus estrategias dependerá mucho de tu clase operador. Por más rusher que seas. Si llevas contigo una clase que te impide conseguir buenas posiciones para atacar. Será difícil pelear. Estoy tratando de solucionar todo con mucha precaución. No estoy recibiendo ninguna ayuda de parte de mi clase. Soy un jugador que le gusta el combate a corta distancia. Y por lo que veo mi clase no me permite pelear de esa manera. Veo a tres jugadores cerca. Aunque haya bloqueado sus clases. Y sus minimapas. De todas maneras verán las señales de mis pasos si me acerco. No sé si realmente esta clase sirva de algo. Aquí hay alguien. Listo. Baja confirmada. Si has notado por más que haya bloqueado la clase de mis enemigos. Este tipo tenía todavía su habilidad activa. Con mi compañero llegó un equipo completo. Si me acerco a ellos no creo que logre algo. No puedo conseguir altura con esta clase hacker. Tampoco podré alejarme rápido cuando sea necesario. Lo mejor que puedo hacer es alejarme. Y volver por esa placa. Como lo dije anteriormente al llevar esta habilidad hacker. Será como jugar sin ninguna clase operador. Me tocará campear. Para esperar a mis compañeros. No es mi estilo de juego. Pero al parecer es lo más factible hacer cuando se lleva la clase hacker. En mi opinión personal. Según mi estilo de juego. Según mi estilo de juego. Esta clase es completamente inservible. Para aquellas personas que apenas están comenzando en el juego. Tampoco es de mucha ayuda. No brinda ventajas que pueda ayudarte a conseguir posición de maniobra. Tampoco te permite alejarte o distraer a tu enemigo mientras te alejas. No olvides que en el campo de batalla esos puntos son claves para no morir en cualquier combate. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que la clase hacker es una clase muy rota? Házmelo saber en los comentarios, crack. Como lo había dicho. Lo mejor que se puede hacer al usar esta clase operador. Es campear. Y esperar el momento para atacar. Mira el video hasta el final. Y verás que me fue mucho mejor al hacer eso. Gracias por ver el video, crack. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. No olvides suscribirte y suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete!